Esta mañana, la Organización Internacional Save the Children entregó estuchas de emergencia a directores de escuelas como parte de su programa de ayuda humanitaria. Se trata de mochilas que contienen objetos básicos por casos de contingencia por sismos. El propósito es que los maestros tengan a la mano un botiquín de primeros auxilios y radio con pilas, donación de Sony, además de material del Centro Nacional de Prevención de Desastres, lista de asistencia y tipo de sangre de los niños, entre otros documentos importantes. Por su parte, la Coordinadora de Ayuda Humanitaria de la Organización en México consideró que la respuesta en cuanto a la reconstrucción en escuelas ha sido muy lenta. De igual modo, destacó la necesidad de que cada día haya más preparación y programas dirigidos a este tipo de desastres naturales, tanto por parte del gobierno como de la sociedad. ¿Lento? Un poco sí, sí. Porque esto, por ejemplo, en Morelos hubo meses de niños sin clases, ¿no? Sí, y estamos súper conscientes. En realidad, nosotros justo abrimos espacios de aprendizaje para que los niños no tuvieran un rezago educativo, entonces les dimos talleres de literatura y matemáticas emergentes como para reforzar estos temas, porque sí, el regreso a clases tomó por lo menos tres a cuatro meses en casi todos los estados. Y aquí en Morelos hay lugares en donde tienen clases semipresenciales, ¿no? Pues nosotros conocemos que ya la mayoría de las zonas en las que nosotros estamos trabajando ya regresaron a la escuela de manera regular, sin embargo, muchos asisten en aulas educativas temporales, o sea, las condiciones todavía no son las adecuadas. Con información a imagen de Tlaoli Preciado, la Unión de Morelos.